Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar en la materia de matemáticas con su libro Simen, las páginas 148 y 149, vamos a continuar viendo el tema de los cuadriláteros. Como habíamos visto anteriormente, un cuadrilátero es una figura o un polígono de cuatro lados. De acuerdo con la posición de sus lados, se clasifican en paralelogramo, trapecios y trapezoides. Otras características de los cuadriláteros son las que vamos a ver a continuación. Una de ellas es que algunos cuadriláteros contienen líneas perpendiculares, es decir, son dos líneas que se juntan y forman un ángulo recto, como el que estamos viendo en medio. Como este que les estoy señalando, aquí estas dos líneas se interceptan o se juntan, formando un ángulo recto. Entonces esas son las líneas perpendiculares. Un ejemplo de líneas perpendiculares sería el cuadrado, que forma ángulos rectos. En el caso del cuadrado forma cuatro ángulos rectos, ya que sus cuatro lados son iguales y son rectos. En el caso del rectángulo lo mismo, tiene cuatro ángulos rectos, por lo tanto, tiene líneas perpendiculares. Otra característica de los cuadriláteros es que tienen ejes de simetría. ¿Y qué es un eje de simetría? Un eje de simetría es una línea imaginaria que divide la figura en dos partes. Es como si dobláramos, por ejemplo, un cuadrado. Y si lo doblamos por la mitad, de forma vertical, como en el primer ejemplo, nos quedan dos lados iguales. Por lo tanto, aquí tiene un primer eje de simetría. Si yo parto de nuevo o doblo de nuevo el cuadrado, pero ahora con la línea de medio de forma vertical, también me van a quedar dos lados iguales, por lo tanto, tiene otro eje de simetría. Si yo doblo el cuadrado por la mitad, pero con una diagonal, me van a quedar dos partes iguales, por lo tanto, tiene otro eje de simetría. Ya lleva tres. Y por el lado contrario, si yo lo vuelvo a doblar de forma diagonal, me va a quedar otro eje de simetría. Por lo tanto, un cuadrado tiene cuatro ejes de simetría, como en el ejemplo que estamos viendo. También las figuras tienen diagonales. Y estas son líneas que unen dos vértices no consecutivos. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden que el vértice son los puntos que unen dos líneas de una figura. Por ejemplo, aquí en esta figura, que es un cuadrado, tenemos cuatro vértices. El vértice A, el B, el C y el D. Si nosotros realizáramos diagonales, significa que este cuadrado solo tiene dos diagonales, ya que es de punto a punto, o de vértice a vértice, pero no puede ser de los lados consecutivos, porque en este caso estaríamos formando un ángulo, como el que estamos viendo donde está el láser. Por lo tanto, un cuadrado tendrá solo dos diagonales, que sería del vértice A al C y del B al D. Lo mismo pasa con un rectángulo. Solo tiene dos diagonales. Nuestro libro de Simen, la página 148. Se llama Los cuadriláteros. Van a realizar dos figuras de cuatro lados en las caras de los geoplanos. En el geoplano circular y en el geoplano rectilíneo. Recuerden que un cuadrilátero tiene cuatro lados. Tienen que ser diferentes esos dos cuadriláteros y en la parte de abajo van a escribir el nombre de esos cuadriláteros que realizaron y sus características. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, antes de contestar la siguiente actividad de su libro, tenemos que recordar que son los lados paralelos. Y recuerden que los lados paralelos son líneas que están en la misma figura y que no se intersectan en un ángulo recto. Aquí tenemos el ejemplo de líneas paralelas. Pueden estar de forma vertical y de forma horizontal y de forma en forma de diagonales o inclinadas. Recordamos que las figuras que se llaman paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos como el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Recuerden que el cuadrado tiene dos líneas paralelas de forma vertical, que es el primer par y tiene dos líneas paralelas que están en forma vertical y que son el segundo par. Al igual que el rectángulo, tengo mi primer par vertical, es mi primer par de líneas paralelas y aquí tengo mi segundo par de líneas paralelas. En el caso del rombo, también tiene dos pares de lados paralelos. Están de... Están inclinadas estas líneas pero tiene dos pares al igual que el romboide. Una vez que ya repasamos otra vez este concepto de lados paralelos y que se clasifica en paralelogramos, vamos a contestar la siguiente parte de nuestro libro de Cime. En un grupo quedaron estas figuras. Primero tenemos un rectángulo, después un cuadrado, después un rombo y al final un romboide. Escribe qué características o criterios tomaron en cuenta. Exacto. Los criterios que se tomaron en cuenta es que tienen lados paralelos. Tienen dos pares de lados paralelos. Este es el criterio que se tomó en cuenta. Y la siguiente actividad dice investiga cómo se llaman esas figuras. Nosotros ya sabemos cómo se llaman, ¿verdad, chicos? Exacto. Se llaman paralelogramos. Recuerda que los cuadriláteros se clasificaban en tres, que eran en paralelogramos, que ya lo vimos. La siguiente clasificación era trapecios. Y es el que vamos a ver ahora. Trapecios. Tienen un par de lados paralelos. ¿Te acuerdas? Que solamente tenía un par de lados paralelos. Aquí tenemos el ejemplo. Y solo tienen un par de lados paralelos. La primera figura tiene un par de lados paralelos porque están en la misma dirección, es decir, están de forma horizontal. Y los lados que están a la izquierda y a la derecha pues no son paralelos, por lo tanto solo tienen un par de lados paralelos. Al igual que el trapecio isósceles. Solamente tiene un par paralelo que está igual de forma horizontal. Y las líneas de la derecha y de la izquierda, los lados, no están paralelos. Cada uno va en la dirección contraria, ya vieron. Por lo tanto no se considera como un par de lados paralelos. La siguiente figura, que es un trapecio escaleno, lo mismo, solo tiene un par de lados paralelos que están de forma horizontal. Y las líneas de la izquierda y de la derecha no son paralelas porque cada línea va del lado contrario. Ahora sí podemos contestar la siguiente parte de nuestro libro de CIME. Bueno, antes de contestar nuestro libro de CIME, vamos también a recordar los cuadriláteros irregulares, que son los siguientes. Sus lados son diferentes, no tienen ningún par de lados paralelos. Ninguno de sus lados son pares paralelos. Todos están en diferente dirección. En otro grupo quedaron las siguientes figuras. ¿Qué criterio para clasificar estas figuras? Exacto, el criterio que tomaron fue que solamente tienen un par de lados paralelos. Entonces, repito, el criterio que tomaron es que solamente tienen un par de lados paralelos. ¿Y qué nombre reciben estos cuadriláteros? Exacto, reciben el nombre de trapecios. Por último, en el otro grupo mostraron estas figuras, que son las que estamos viendo en el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la característica que tienen en común estos cuadriláteros? Pues que no tienen ningún lado paralelo. No tienen ningún par de lados paralelos, ¿verdad chicos? Ninguna de estas figuras tiene pares de lados paralelos. Listo, ya casi terminamos. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Listo. Identifica en todos los cuadriláteros que se construyeron sus ángulos, ejes de simetría, líneas paralelas y perpendiculares. Analiza las características comunes de cada grupo de figuras y resumen las principales. Tenemos el grupo 1 y el grupo 1 tenemos como figuras 4. La primera figura es un rectángulo, la segunda figura es un cuadrado, la tercera un rombo y por último un romboide. Por lo tanto, la primera característica que tienen todas estas figuras es que tienen 4 lados. la segunda característica es que tienen 2 pares de lados paralelos, por lo tanto, se clasifican en paralelogramos. Tienen 2 ejes de simetría. Recuerda que los ejes de simetría son líneas imaginarias que dividen a la figura por la mitad. Y esas mitades quedan totalmente iguales. Como les había comentado anteriormente, si doblamos el rectángulo por la mitad, nos van a quedar 2 partes iguales. Si la doblamos de forma horizontal, también nos van a quedar 2 partes iguales. Por lo tanto, un rectángulo tiene 2 ejes de simetría. Un cuadrado, como ya habíamos visto anteriormente, tiene un eje de simetría, 2 ejes de simetría, 3 ejes de simetría, 4 ejes de simetría. El cuadrado es el que tiene más ejes de simetría en los paralelogramos. El rombo solo tiene 2 ejes de simetría. Y por último, el romboide también tiene 2 ejes de simetría. Por lo tanto, vamos a resumir que los paralelogramos tienen 2 ejes de simetría, aunque sabemos que el cuadrado tiene más. Listo. Ahora vamos a ver cuántas diagonales tienen. Recuerda que las diagonales son líneas que cruzan de vértice a vértice. Recuerda que los vértices son los puntos que se forman cuando las líneas se intersectan. Por ejemplo, aquí tenemos un primer vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Y las diagonales cruzan. Por lo tanto, un rectángulo tiene 2 diagonales, un cuadrado tiene 2 diagonales, un rombo tiene 2 diagonales, y por último, un romboide tiene 2 diagonales. Por lo tanto, vamos a escribir que en el grupo 1 nuestras figuras tienen 2 diagonales. y en el caso de los paralelogramos podemos observar que tienen ángulos rectos, en el caso del rectángulo y del cuadrado tienen ángulos rectos. En el caso del rombo tienen ángulos obtusos que miden más de 90 grados y también tienen ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Y en el caso del romboide tiene de igual forma ángulos obtusos y ángulos agudos. Por lo tanto, vamos a escribir que en los paralelogramos tienen ángulos rectos, agudos y obtusos. ¿Listo? Siguiente grupo ¿Recuerdas cómo se llamaban estas figuras? Exacto, son trapecios o trapezoides. La primera característica ya la sabes tiene 4 lados se llaman trapecios y solamente tienen un par de lados paralelos. Recuerda que los lados paralelos son líneas que se encuentran opuestas pero en la misma dirección. Un par de lados paralelos tienen 2 diagonales es decir que va de vértice a vértice aquí tenemos una primera diagonal segunda diagonal primera diagonal segunda diagonal una y dos diagonales tienen 4 vértices tienen 4 vértices estas figuras si nosotros las realizáramos en hojas de colores y las quisiéramos doblar en partes iguales pues no se podrían doblar por lo tanto no tienen ningún eje de simetría. estas figuras otra característica que tienen es que de igual forma tienen ángulos rectos como en este caso y en este caso en la primera y en la tercera figura tienen ángulos rectos y tienen ángulos agudos es decir que miden menos de 90 grados ángulos agudos aquí está aquí está el ángulo agudo y también tienen ángulos obtusos que miden más de 90 grados como en este caso en estos dos casos y por último en esta parte de la figura tienen ángulos obtusos obtusos ya tenemos las características de el grupo 2 listo y vámonos al grupo 3 que sí ya sabes que son figuras irregulares no tienen ningún lado paralelo estas figuras no tienen ningún lado paralelo algunas pueden tener un eje de simetría recuerda que el eje de simetría es cuando tiene una línea imaginaria que puede dividir la figura en dos partes iguales por ejemplo en la figura 2 sí puedo doblarla en dos partes iguales la figura 3 lo mismo puedo partirla en dos en dos y quedan los dos lados iguales y en la figura 3 que es como un diamante también si yo pongo esa línea imaginaria me van a quedar dos partes iguales por lo tanto algunas pueden tener un eje de simetría de igual forma tienen dos diagonales acuérdate que las diagonales cruzan de vértice a vértice aquí tenemos entonces dos diagonales en esta figura es la única excepción donde solamente tenemos una diagonal y en las demás si tenemos dos diagonales que te las estoy señalando con el láser dos diagonales y estas figuras también tienen ángulos rectos agudos y obtusos acuérdate que el recto es un ángulo de 90 grados entonces esta figura que te estoy señalando si tiene un ángulo recto de 90 grados tiene un ángulo agudo en la parte que te estoy señalando al igual que la siguiente figura tiene un ángulo agudo que mide menos de 90 grados y tiene un ángulo obtuso que mide más de 90 grados como el que te estoy señalando más de 90 grados en este caso no lo hay porque este es recto de 90 grados en este sí aquí tenemos un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y en este caso no porque este es recto ah pero este sí si es obtuso mide más de 90 grados ya te diste cuenta igual que este listo hemos terminado recuerden escribir la fecha corta en las páginas de su libro de CIME páginas 148 y 149 su número de lista hay que tomarle fotografía sus actividades de su libro y enviar al mail insprimaria cuarto arroba gmail.com gracias por su atención y nos vemos pronto chicos y nos vemos pronto